En contacto con Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. Campos, buenas noches. Farage Cabral te saluda. Hola, Farage. Gracias por estar en contacto con nosotros. Por favor. El tema del salario es un dato fundamental en medio de esta inflación de tres dígitos en términos anuales y que lejos estamos de saber cómo va a terminar, cómo continúa y en medio de toda esta discusión. Ustedes realizan un trabajo de relevamiento con respecto a los acuerdos paritarios del primer semestre y quería saber qué es lo que estabas viendo de manera particular en este semestre, qué datos son diferenciales con respecto a los años previos, ¿cuáles son los elementos que te están llamando la atención en términos de análisis? Este año fundamentalmente lo que se vio fue una mayor dispersión en los acuerdos, tanto en el porcentaje de incremento salarial como en los plazos por los cuales se negociaron los acuerdos salariales de, te diría, la totalidad de las actividades. Básicamente lo que veníamos teniendo hasta el año pasado era un sistema de acuerdos anuales que luego iban teniendo sucesivas revisiones a lo largo del año, pero al principio del año había como una pauta de un porcentaje dentro del cual se movían la mayoría de las actividades y los acuerdos se negociaban en su mayoría por el plazo de un año que, insisto, a lo largo del año después iban teniendo distintas revisiones. Este año ese sistema, ese esquema se modificó y prácticamente los acuerdos anuales desaparecieron, es decir, no hay acuerdos anuales, algo o alguna excepción contada, y lo que hubo fueron acuerdos mucho más cortos, algunos por tres meses, algunos por seis meses, pero no mucho más que eso, y con porcentajes de incremento salarial que variaron mucho de actividad en actividad. Esto, como te decía, lo que hizo fue generar una dispersión muy grande, no hubo una pauta de referencia, y tenés acuerdos que ya llevan acumulado un incremento anual en torno al 80% anual, básicamente aceiteros, que acaba de firmar la revisión de la paritaria que había firmado a partir del mes de enero, y la paritaria nacional docente, que también ya tiene un acumulado levemente superior al 80% en el año, contra actividades también muy importantes por la cantidad de trabajadores y trabajadoras comprendidas, que por ahora solo negociaron el trimestre, abril-junio, es decir, abril-mayo-junio, con aumentos en torno al 20%, básicamente metalúrgicos, comercio y construcción, las tres más grandes en torno del impacto sobre trabajadores y trabajadoras. Así que ese viene siendo un poco el dato distintivo de la negociación salarial en este primer semestre, que se marca en un contexto netamente defensivo, es decir, las paritarias, lo que están tratando de hacerse hace varios años, es de no perder contra la inflación, porque, como bien decía, con niveles inflacionarios superiores al 100% anual, es muy difícil pensar que la política salarial por el lado de los salarios nominales se traduzca en un crecimiento del salario real, que es lo que verdaderamente le importa a los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, el poder de fuego que tiene cada gremio varía, digo, vos ves que dentro de esta discusión que ya es casi cortoplacista, digo, porque además lo que se busca es no quedar atrás de la suba de los precios, digo, hay sectores que están mejor posicionados, vos mencionabas, aceiteros, bancarios, que suelen ser determinados, pero nosotros, o por lo menos en mi caso, que peina de edad, digo, y peinamos cana, recuerdo aquellos tiempos donde metalúrgicos eran la referencia y hoy ya no lo son. Hoy, por ejemplo, el poder de fuego que tiene metalúrgicos para discutir salarios sigue siendo fuerte, digo, pero está un paso atrás de bancarios, está un paso atrás de aceiteros, digo, ¿cómo se dan en estos gremios fuertes esa discusión y si el esquema también es estar un poco más atado a la política y a lo que desde el gobierno se pide o en todo caso tienen que responder a sus bases, Luis? Sí, la capacidad de negociación de cada actividad en realidad depende fundamentalmente de dos factores. Por un lado, el poder de fuego del sindicato propiamente dicho, es decir, si el sindicato está muy organizado, si tiene una decisión y una historia de movilización y una capacidad de movilización de los trabajadores y de las trabajadoras, digo, este es un aspecto, pero no es el único. Con capacidad de movilización, con capacidad de fuego, diríamos, no alcanza porque también depende de que haya condiciones objetivas, es decir, que la actividad permita llevar adelante ese tipo de reclamos. Entonces, acá no es lo mismo pensar, por ejemplo, la industria aceitera, que es una de las que tiene mayores niveles de rentabilidad a nivel nacional, que, por ejemplo, la actividad gastronómica o la actividad textil, que suelen ser sectores que tienen menores niveles de rentabilidad. Entonces, ahí, y esto lo dicen muchos trabajadores de algunos de los sindicatos que logran los mejores aumentos, hay una combinación de un sector que permite dar esas disputas en términos objetivos, es decir, que genera niveles de rentabilidad que habilitan ese tipo de reclamos, y además una organización sindical que los promueve. Vos citabas los dos casos más claros, aceitelos y bancarios, que aún así tampoco le vienen ganando a la inflación en los últimos años. Lo que sí logran estos sindicatos es que los aumentos lleguen tan lejos, o incluso que los aumentos lleguen pronto, que no lleguen tan tarde. Por ejemplo, aceiteros, los últimos años vienen negociando aumentos que no están muy por encima de la inflación, pero los cobran todos en los primeros meses del año. Por ejemplo, yo te decía, ya tienen acumulado un 80%, del cual cobraron un 44% en el mes de enero, y ahora a partir de julio van a cobrar la diferencia restante. Entonces, eso contra actividades que reparten sus aumentos a lo largo del año, hace una diferencia en la situación de cada trabajador, de cada trabajadora. En otros casos, vos citabas el caso metalúrgico, que claramente hasta mediados de los 70, sin duda, y ya durante los 80 un poco ahí iba perdiendo peso, pero hasta mediados de los 70, sin duda, era la referencia. Hoy tiene una situación, te diría, distinta, porque dentro del sector conviven realidades muy dispares. Es decir, no es lo mismo la situación que se vive en las grandes plantas hidrúrgicas, China, Sindar, Aluar, en el caso del aluminio, donde hay altos niveles de rentabilidad, y ahí la paritaria no se rige tanto por el acuerdo que firma la UOM, en este caso a nivel nacional, sino por las discusiones que se dan después a nivel de empresa. En cambio, en el mismo sector conviven, coexisten pequeños talleres, que sí tienen niveles de rentabilidad mucho menores, y ahí sí se rigen directamente por la paritaria que firme la UOM. Entonces, lo que empieza a pasar en cada actividad es que no solo hay que ver la situación del sector como un todo, sino también las distintas realidades que hay dentro de cada sector. Así que hoy te diría, hoy de ninguna manera hay una referencia, lamentablemente, porque en algunos casos, por ejemplo, a comienzos de este gran ciclo paritario, a principios del siglo, 2005, 2006, ese rol lo cumplía camioneros, que ponía una especie de pauta y permitía, o por lo menos generaba, que todos los demás miraran ese número para tratar de acercarse. Hoy, lamentablemente, eso no está pasando, y lo que prima es una especie de salve de quien pueda, donde cada actividad, cada sector, cada sindicato trata de pelear contra la inflación como puede, con resultados, insisto, dispares. Más allá de que por ahí a fin de año los porcentajes se vayan acomodando y no queden tan lejos unos de otros, la manera en la cual se distribuyen esos aumentos a lo largo del año, sí es muy dispar y tiene un impacto, como usted decía, significativo para los trabajadores y las trabajadoras, porque no es lo mismo cobrar todo el aumento en el primer trimestre del año que cobrarlo en cuartos a lo largo de los 12 meses, y esto de vuelta, se traduce en un cambio en las condiciones de vida de esos trabajadores y trabajadoras, siempre hablando del sector formal, es decir, el que tiene protección, el que tiene los convenios colectivos, las paritarias, no estamos hablando de todo ese otro sector de trabajadores y trabajadoras, que es más o menos la mitad de la fuerza laboral de nuestro país, que son los asalariados no registrados, los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, que están en mucha peor situación al momento de pelear contra la inflación, que es en definitiva lo que nos está preocupando a todos y a todas. Hablabas del trabajador registrado privado, bueno, de este panorama sucinto de lo que es la informalidad y también que es uno de los sectores más afectados por lejos en términos de salario. Y la otra pata es la administración pública, de cara a este año electoral y con los compromisos políticos que al fin y al cabo existen en general en términos de sindicales, de cara a la discusión de listas en algunos casos y en otros casos en todo término de enfrentamiento porque deciden jugar en otro lugar, cosa que por lo menos no se está viendo. De momento, digo, ¿cuál es la lectura que haces de este momento en la discusión paritaria a nivel de la administración pública? El sector público, a ver, lo podemos englobar como uno solo cuando hablamos de los promedios salariales y ahí te diría que en los últimos tres años y medio no viene perdiendo contra la inflación, tampoco viene ganando. Había perdido muchísimo durante la gestión anterior, fundamentalmente en los últimos dos años del gobierno Cambiemos, 2018-2019, pero en estos últimos tres años y medio, digamos, salió empatado. Ahora, esto en promedio. Después, en realidad el sector público es una suma de trabajadores y trabajadoras que están en situaciones muy distintas. No es lo mismo pensar trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial o de los poderes legislativos comparado con la situación de trabajadores y trabajadoras de los municipios. Ahí hay una dispersión salarial muy importante. En el caso de los municipales, que son un número muy importante en todo el país, son los que, dentro de los trabajadores registrados, son los que tienen peores niveles salariales. ¿Y esto a nivel país es así? ¿Esto se replica en todas las provincias o hay alguna que despega de esta situación? A ver, tenés distintos niveles. En general, por ejemplo, las provincias de la Patagonia suelen tener niveles salarios más elevados, también con un costo de vida que es más elevado. En las provincias del norte, noroeste, noreste, acá no hay mucha distinción, los salarios en promedio son más bajos. Y como te decía, en el caso de los municipales, ni siquiera tienen la garantía del salario mínimo vital y móvil. Con lo cual, no es raro encontrar en algunos municipios, trabajadores y trabajadoras que tengan salarios en blanco, con recibo de sueldo, con descuentos de la seguridad social, inferiores al salario mínimo vital y móvil. No me preguntes la razón por la cual no se les aplica este derecho constitucional, pero lo cierto es así. Así que, te diría, junto con las trabajadoras de casas particulares, son los dos sectores que tienen los salarios más deprimidos dentro del mundo de los trabajadores formales. Te quito un ratito y apelo a tu buena voluntad y a tu disposición para hablar. Una de las cosas que más me impactó, por lo menos a partir de escuchar a los propios protagonistas, es lo que está pasando en Jujuy cuando escucho a los docentes y al personal de salud en términos de lo que relatan en términos de salario, que hablan de sueldos de 80.000 pesos mensuales. Les digo, ¿esto tiene que ver con el norte propiamente? ¿Jujuy es una situación? ¿Vos tenés algún análisis puntual con respecto a estos números de las provincias del norte y cómo impactan en la economía de la gente? No te podría hablar de números actualizados del sector público en las provincias del norte, pero históricamente sí. Tanto Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, tenían los salarios más deprimidos en términos generales en el país. Por eso no quiero hacer una decisión tajante respecto a la situación actual porque puede haber variado algo, pero en términos históricos eran las provincias que mostraban los peores niveles salariales, tanto en el sector público como en el sector privado, pero ahí habría que ver ahora cómo están esos números. Si me preguntás a mí, o si tuviera que hacer alguna hipótesis a contratar, te diría que no es una situación particular de Jujuy esto que están denunciando, en este caso, los trabajadores de la salud y de la educación, porque es algo que, por ejemplo, en el ámbito de la salud, la Federación de Profesionales de la Salud lo viene denunciando en muchísimas provincias, con conflictos abiertos en distintas provincias, fundamentalmente en el norte, básicamente por los bajos salarios que perciben, en este caso, los profesionales de la salud, pero me arriesgaría a decir que es algo que se replica en el conjunto del sector público. Bien. Luis, te agradezco muchísimo tu predisposición para estar con nosotros acá en punto de referencia. Por favor, buenas noches y gracias por el llamado. Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, acá con nosotros en punto de referencia.